¡Vaya! 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 Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria De tu dulce celo Llena con tu miel a versos Estos labios que te esperan Ansioso de besos Si tanto no te animaras Al verte al espejo Entenderías por qué diablo Eres mi universo Tu, solamente tu No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tu, nadie más que tu Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Uh, 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 uh Padre como tú Los piratas La familia los dada Hoy es amor Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria De tu dulce celo Llena con tu miel a versos Estos labios que te esperan Ansioso de besos Si tan solo te animaras Al verte al espejo Entenderías por qué diablo Eres mi universo Tu, solamente tu No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Uh, 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 uh Nadie como tú Omen 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 ου Omen 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 El Ome N Omen Omen Gracias.